Y ahora algunas buenas noticias. Nueva Zelanda anunció que venció al coronavirus gracias a la estricta cuarentena impuesta en el país. La tasa de infección diaria disminuyó de un máximo de 146 a fines de marzo a unos pocos casos al día mediados de abril. En total, Nueva Zelanda reportó un máximo de 1,476 casos y 19 muertes. El 26 de abril, sin embargo, el país no reportó nuevos casos de COVID-19 ni transmisiones comunitarias. Desde que estalló la pandemia, las personas en ese país respetaron la orden de permanecer en sus hogares de manera ejemplar con los resultados positivos que tienen ahora. Gracias por ver el video.